Si tú no vuelves, se secarán todos los manos Y esperaré sin ti, apiado al fondo de algún recuerdo Y si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeño Quedaré aquí, junto a mí, pero espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedaré más que desiertos Escucharé, ahora sí Algún latido le queda hasta a ti Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita que era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a tenerme compañía Que te cuente cómo estoy, se te asociaría Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Y no vuelves, no atraditas, no sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita que era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a tenerme compañía Que te cuente cómo estoy, sepas lo que haré Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no atraditas, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a tenerme compañía Que te cuente cómo estoy, sepas lo que haré Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no atraditas, no sé lo que haré 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 ¡Suscríbete al canal! Produce FISU.cl